Hola amigos, bienvenidos a Totonel Chévere Life. Hoy te traemos un video bastante informativo y es que resulta que hemos encontrado un app en la que tú vas a trabajar dependiendo del oficio que tú más realices o el que mejor sepas hacer. Bien sea de jardinería, cuidando perros, haciendo mandados inclusive, arreglando cosas en la casa, montando muebles, cualquier actividad que tú puedas hacer aquí en los Estados Unidos la puedes monetizar literalmente porque vas a encontrar trabajo en esta aplicación. O sea, esta no es entregando paquetes. Es decir, que vas a ganar mucho dinerito definitivamente haciendo lo mejor que tú sabes y por supuesto tú vas a ser tu propio jefe porque vas a poner la tarifa y déjenme decirles que se puede ganar un promedio aquí en el área de Rally y North Carolina de 48 dólares la hora, pero puede llegar a ser más. Así que si quieres saber toda la información de esta nueva aplicación debes quedarte hasta el final de este video. Mi nombre es Rokmari, así que comencemos. Si estás buscando una nueva forma de ofrecer tus servicios y trabajar por tu cuenta, además ganando un buen dinero, este video es para ti. Esta nueva aplicación está cambiando la forma en que ganas dinero. Imagínate tener la oportunidad de ofrecer tus servicios de reparación, jardinería, mudanza y muchas otras tareas a personas que necesitan ayuda en tu área. Con esta aplicación eres el jefe de tu propio negocio, lo que significa que tienes el control total de cuándo y cuánto trabajas. Si te gustan este tipo de trabajo, tenemos una lista de reproducción completa de diferentes apps, delíveres y agencias de empleo. Así que no dudes en revisarla al finalizar este video. Quédate hasta el final para que conozcas esta nueva aplicación y cómo trabajar en ella. Comencemos. Bien amigos, vamos a darte de una vez la información de esta aplicación. Esta aplicación se llama TaxRabbit y resulta que como ven aquí en la pantalla dice consigue ayuda y gana felicidad. Obviamente esto es para las personas que van a buscar trabajo, pero tú te vas a convertir, como dice aquí, conviértete en un Tasker. Es decir, la persona que va a ofrecer el servicio para que alguien por ahí que lo esté necesitando te pueda contratar. Miren que dice que tienen más de 1.1 millones de reseñas. Es decir, que muchas personas consiguen bastante trabajo en esta aplicación y es asociado a IKEA. Recuerden que les dije que ustedes pueden ofrecer su servicio y uno de los servicios, como ven aquí, es montaje de muebles. Y miren cuánto pueden llegar a recibir. Desde 53 hasta 108 dólares por hora. Porque esto que está aquí es por hora. O sea, que definitivamente depende de la necesidad de muchas personas y sobre todo ahorita que viene la Navidad y mucha gente compra muebles. Además de eso, antes de la Navidad viene Black Friday. Es decir, que mucha gente compra bastante cosas en rebajas. Tal vez allí sea tu mejor oportunidad para conseguir bastante trabajito en esta plataforma. Dice aquí, por ejemplo, que montar un televisor o arte está en un promedio de pago de entre 52 y 100 dólares la hora. Ayuda para mudarse, porque también puedes hacer ese servicio, está un promedio de 52 y 133. Limpieza del hogar entre 39 y 113. Reparaciones menores de plomería entre 62 y 110. Ayuda eléctrica entre 64 y 110. Y es levantamiento de cosas pesadas entre 47 y 57. Inclusive el trabajo de jardinería entre 43 y 107. Pero esas no son todas las oportunidades las que tú tienes para ofrecer tu servicio. Porque literalmente tú lo que vas a venir, en vez de estar publicando, mira que yo monto piso, mira que yo lavo casas o que limpio casas o que hago jardinería o que yo pueda hacer cualquier reparación, no la vas a hacer en una página de Facebook. Ni vas a estar entregando volantitos por ahí. Tú vas a crearte un perfil en esta aplicación o en esta página que se llama TaskRabbit y vas a poder ofrecer tus servicios. Ahora, si nos vamos más adelante para que ustedes vean de qué se trata y cómo pueden crearse su propio perfil, dice. Por aquí habla con respecto a que tú le vas a facilitar la vida y se la vas a hacer más fácil a muchas personas. Porque recuerden que aquí muchas personas trabajan todo el día. Entonces, cuando quieren arreglar algo, pues no tienen tiempo y prefieren pagarle a alguien que tal vez seas tú. Dice, por ejemplo, aquí están TaskRabbit destacados. O sea, personas destacadas que ya han hecho trabajito aquí y que tienen una remuneración y que han hecho muchos trabajos. Dice, como ven aquí, este señor que está acá, que se llama Jeffrey, tiene 100% de críticas positivas y ha completado 174 tareas en total. Es decir, que este señor ya se ha ganado su buen dinerito y miren las actividades que él hace. Dice, habilidades destacadas. Ayuda para mudarse. Ha ganado 52.94 dólares la hora. Imagínense ustedes. Reparaciones del hogar, 52.94 y montaje de mueble, 46.05 dólares la hora. Esos son los precios que él pone por su trabajo. Y ha hecho 174 trabajos. Porque como pueden ver aquí al lado, alguien por hacer mudanzas cobra 75 dólares por hora. Miren que dice aquí literalmente lo mismo. Pero a lo mejor esta persona está en una ciudad donde obviamente cobran un poquito más porque eso va a depender también de la ciudad y tal vez esta persona esté donde no paguen tanto. Así que todo va a depender de tu ciudad. Recuerden que les dije que en el área de Rally y Duran, aquí obviamente en North Carolina, está el promedio de 48 dólares la hora. Pero recuerden que eso va a depender definitivamente del tipo de servicio que tú prestes. Entonces, por ejemplo, aquí está otra persona que se llama Juan. Juan ha hecho 1,953 tareas y lo mejor es que sus precios son muy buenos para él. Ya la persona que lo pague es porque definitivamente necesita que él le preste ese servicio. Mira, ayuda para mudanza 75 dólares la hora. Montaje de muebles 63 y mudanza de muebles pesados 75. Luego aquí está otro que también casualmente se llama Juan. Ha hecho 577 tareas completadas y sin embargo él cobra un poquito más económico que las otras dos personas, pero ha hecho 577 tareas. Es decir, que ha ganado 41 dólares la hora por escritura y edición, 64 dólares la hora por reparaciones del hogar y también ha hecho investigaciones por 49 dólares la hora. Es decir, que tú te debes crear un perfil como este cuando ya lo tengas listo, así se va a ver tu perfil y obviamente los precios, tú eres el que lo vas a poner. También te puedes guiar por lo que esté en tu zona. Ahora, más abajo aquí dice, un equipo de referencia a tu alcance porque vas a crear tu equipo de tasker locales con antecedentes verificados para ayudarte con la vida y de por vida. Lo que sea que necesites, lo tienes cubierto. Vas a poder comparar las contraseñas. Claro, este es ya para la persona que va a buscar el trabajo. Puede comparar con todas las personas que están ofreciendo el trabajo. Ahora, ¿dónde puedo trabajar con esta aplicación? Aquí dice, ciudades donde trabajamos, TaskRabbit. Obviamente la puedes buscar por código postal, pero ven aquí toda esta parte, es donde les dicen que son 37 estados y por supuesto en cada estado hay diferentes ciudades. Por ejemplo, en el área de Florida trabajan en Jacksonville, Miami, Orlando y Tampa. En Georgia trabajan en Atlanta y en Colón. Por aquí está North Carolina, está Sur Carolina, ahí está Nueva York, Tennessee. Y por supuesto, miren esto muy importante. Hay otros países. Así que si tú me estás viendo desde otro país, déjame decirte que también puedes trabajar con esta aplicación. Está en Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, España, los amigos de España, Portugal e Italia. Es decir que si tú quieres trabajar ofreciendo tus servicios, también lo puedes hacer desde otros países, como esto que te acabo de nombrar aquí. Ahora, muy importante, si quieres ver rapidito, puedes hacer pausa en este video y buscar aquí, a ver si por casualidad, la ciudad en la que tú vives está trabajando esta aplicación. Bien amigos, y vamos a hacer una pausa en este mundo de buscarte trabajo para recordarte que si te gusta todo nuestro contenido, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal. Es totalmente gratis. Además, recuerda que si activas allí la campanita, YouTube te notificará cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este, o de todas nuestras aventuras. Así que hazlo ahora porque es totalmente gratis. Y recuerda que si nos quieres seguir apoyando y que crezcamos cada día más, nos puedes buscar en nuestras redes sociales de TikTok, Instagram y Facebook. Así que hazlo porque también es totalmente gratis. Ahora, otra cosa bien importante es cómo convertirte en un tasker, o sea, en un trabajador de esta página. Y como ven aquí, dice, gana dinero a tu manera. Mira cuánto puedes ganar haciendo tu tarea de Tax Rabbit. Selecciona la zona, elige tu categoría. Obviamente, aquí ya me agarró la zona de Rally Duran, que es donde nosotros vivimos. Y por ejemplo, de ayudante de mudanza, están pagando 48 dólares la hora en promedio. Vamos a ver si buscamos aquí, porque hay muchísimo. De asistente de personal, 25 dólares. Claro, como el trabajo no es tan pesado, ya ahí baja un poquito. Pero recuerda, recuperación de desastre, 15 dólares la hora. A prueba de bebé, 15 dólares la hora. O sea, porque también puedes cuidar bebé, puedes también cuidar perrito. Mira, lavado de autos, desde 29 dólares la hora. Pero recuerda que, como tú vas a crearte tu perfil, tú puedes ofrecer y explicar todos los servicios que tú prestas. Y obviamente, si tú prestas un servicio de calidad, donde tú dices, por ejemplo, yo te lavo el carro, pero te dejo, obviamente, los tapetes de esos desechables, te pongo aromatizantes, te pongo esto. O sea, y tú te vendes exactamente cómo haces las cosas. Obviamente, tú puedes cobrar más del promedio que dice aquí por hora. Así que, recuerda que definitivamente va a depender de la actividad que tú hagas. A ver, pintura y hormigón. Dice 15, pero te aseguro que es muchísimo, muchísimo más. Ahora, ¿cómo haces para trabajar con esta aplicación? Dice, trabajo flexible a tu alcance. Encuentras trabajos locales que se ajusten a sus habilidades y horarios. Con TaskRabbit tienes la libertad y el apoyo para ser tu propio jefe. ¿Por qué? Porque recuerda que tú vas a ofrecer tus servicios, tú eres el que vas a seleccionar el área y obviamente vas a decir cuándo y dónde trabajar. Dice, sé tu propio jefe, trabaja como, cuando y donde quieras, ofrece servicios en más de 50 categorías y establezca un horario y área de trabajo flexible. Establece tus propias tarifas, que era lo que le venía comentando. Te quedas con el 100% de lo que cobras. No es que la aplicación como Uber, por ejemplo, me comentaba aquí, es que la aplicación salía que a la persona le cobraban 20, pero resulta que aquí le pagaban 10 dólares por la misma carrera. Entonces, aquí tú te vas a quedar, papá, con todo el dinerito, con el 100% de lo que tú pongas. Si tú dices que son 100 dólares por cambiar un bombillo, pues 100 dólares te va a pagar la persona para que tú cambies el bombillo. Entonces, dice, te quedas 100% de lo que cobras, más las propinas. Allí déjame decirle que hay un buen dinerito por ganar. Dice, facture y recibe pagos directamente a través de nuestro sistema de pago seguro. Haz crecer tu negocio, los conectamos con clientes en su área, formas de promocionarse para que pueda concentrarse en lo que mejor sabes hacer. Ahora, ¿qué es exactamente TaxRabbit? Esta te conecta con personas ocupadas que necesitan ayuda para que las personas locales tengan la confianza y que puedan ayudarte en todo. O sea, tú los vas a ayudar en cualquier cosa. Desde reparaciones del hogar hasta recados. O sea, un mensaje. Mira que yo necesito llevar estos lentes porque resulta que no me gustaron como me los envió Amazon. Entonces, yo no tengo tiempo. Yo solicito aquí a una persona para que me haga este envío allá a las oficinas. Y ya, tú recibes un pago por eso. Entonces, dice, ¿cómo TaxRabbit puede recibir un pago por hora haciendo lo que amas, cuando y donde quieres? Todo mientras le salvas el día a alguien en tu ciudad. Ahora, ¿cómo empiezas? Obviamente, debes inscribirte, crear una cuenta y luego descargar la aplicación para terminar con el registro. ¿Cómo construyes tu perfil? Pues selecciona qué servicio tú quieres ofrecer y dónde. Es lo más importante para que puedas ofertar toda aquella actividad que tú quieras hacer. Número tres, verifique su elegibilidad para la tarea. Es decir, confirma tu identidad y envía una verificación comercial según sea necesario. O sea, por ejemplo, si tú dices que eres electricista y que tú puedes cambiar bombillo, que tú puedes hacer alguna reparación, obviamente, debes tener un certificado o por lo menos algún seguro. Porque recuerda que aquí en los Estados Unidos para ese tipo de cosas tú debes tener como un permiso para trabajar. Así que ya saben. Claro, eso es cuando son cosas muy avanzadas, pero por ejemplo, guindar un televisor, arreglar un mueble, hacer una modaza, allí tú no necesitas ningún, ningún papelito que diga yo soy la persona que hace este cambio. Así que no te mortifiques. Número cuatro, pagar cuota de inscripción. Esto es solamente una vez y resulta que en las ciudades correspondientes cobran una tarifa de registro de 25 dólares la hora porque recuerden que ellos te hacen un perfil, obviamente te chequean cosas, entonces tú pagas como una inscripción de 25 dólares la hora que ayuda a brindarle el mejor servicio porque ellos te van a conseguir literalmente el trabajo. Número cinco, establece tu horario y área de trabajo. Establezca su disponibilidad semanal y opte por recibir trabajos inclusive el mismo día. Y número seis, empieza a conseguir trabajos. Haz crecer tu negocio en tus propios términos porque recuerda que tú vas a decir mira yo soy una persona que lava carro, lavo carro de esta manera y de esta manera uso estos productos y a lo mejor allí la persona va a decir mira ese es el producto que a mí me gusta para mi carro entonces te van a contratar y van a pagarte lo que tú estás pidiendo por tu trabajo. Aquí sale de hecho un testimonio de una de las personas que vive en Nueva York y dice me encanta trabajar con Tax Rabbit, pude salir de mis deudas, afrontar las facturas, mantener a mi familia y todavía tener tiempo suficiente y espacio para ahorrar y hacer mis metas es decir que gana muy buen dinerito. Ahora, hay algunas preguntas frecuentes que muchas personas se hacen por ejemplo ¿qué se requiere para convertirse en Tasker? Dice debes tener al menos 18 años poder trabajar en una de nuestras ciudades activas y puedes ver la lista completa de las ciudades aquí o sea fue lo que le la paginita que le mostré anteriormente. Dice consentimiento para una verificación de identidad también por eso te cobran los 25 dólares esto ayuda a mantener nuestra plataforma segura para todos los usuarios tener una cuenta corriente en una institución financiera porque recuerda que te van a hacer el pago directamente así es como te pagarán a través de la plataforma tener un teléfono inteligente porque administrarás tus tareas con la aplicación que debes descargar y proporcionar un número de seguro social en los Estados Unidos es decir que este trabajo es totalmente formal necesitas tus papeles en reglas para poder trabajar en esta aplicación pero recuerda que vas a ganar un buen dinerito extra por supuesto dice que en las ciudades de pagar los 25 dólares que ya te comenté y solo en California envía una licencia comercial que confirme que eres propietario único o sea que esta para la gente de California se debe meter aquí para obviamente que no haya ningún trasfondo con respecto a eso los demás no tienen ningún problema ahora ¿cómo consigo trabajo? aquí dice una vez que completes los pasos de registro incluida la creación de tu perfil donde como esos señores que salían ahí ahorita ofreciendo cuánto cobraban y obviamente todo lo que podían hacer tú debes asegurarte de dibujar el mapa del área de donde quieres trabajar y establecer la disponibilidad del horario para que aparezcan los resultados de búsqueda del cliente si no recibes invitaciones para tareas considera ajustar un poco tus tarifas obviamente dependiendo de lo que otras personas ganen y su área de trabajo tal vez por ejemplo estamos en el área de rally bueno no pongas solamente en el área de rally tú debes poner inclusive el área de garner clayton y todas las ciudades que están alrededor ¿para qué? para que tengas más opciones de recibir ofertas de hacer tu trabajo otra cosa que pregunta que es muy importante también saber es cuánto tiempo lleva comenzar o procesar el registro dice el tiempo de procedimiento puede variar según la ciudad pero la mayoría de los solicitantes de registro pueden comenzar a realizar tareas dentro de los cuatro primeros días hábiles posteriores a la finalización del registro o sea que es súper fácil en menos de una semana ya tienes tu registro activado y puedes empezar a recibir tareas para ganarte un dinerito extra o simplemente convertirlo como tu trabajo principal recibirá una notificación una vez que se procesa su registro y si necesitas información adicional si necesitamos información adicional de usted para procesar su registro nos comunicaremos con usted así que usted llene todos sus datos haga todos los requisitos y obviamente ellos le van a responder así tan rápido como en cuatro días ahora ¿necesitas experiencia para realizar esas tareas? ya les dije que no ya les respondo yo de tu hermano pero vamos a leer aquí lo que dice la página puedes decidir las categorías en las que realizas tareas y las habilidades útiles para algunas categorías no necesitas ninguna experiencia previa como por ejemplo entregar cosas o hacer diligencias para otras categorías como reparaciones menores y de ensamblaje recuerden que trabajan con IKEA debes tener o poder estar dispuesto a aprender porque ahora otra cosa muy importante es que si tú dices yo tengo las herramientas para hacer esto esto y aquello las personas se sienten más confiables porque saben que ya tú haces el trabajo así que recuerda que si tú tienes ya experiencia en cualquiera de estas actividades puedes hacer este trabajito las habilidades y herramientas adecuadas para completar tu tarea tan sencillo como eso ahora ¿cómo pagan? ¿cómo vas a recibir tú el pago de 100 dólares por hora si tú le vas a montar el mueble a alguien que lo compró en IKEA y no tiene tiempo ni tampoco quiere estar armando? pues tú eres el indicado dice TaxRavi utiliza el depósito directo para pagar a los taskers por lo que se requiere una cuenta corriente válida y un número de ruta para poderte hacer el depósito una dirección de facturación o sea que debes tener ya tu residencia aquí en los Estados Unidos estar viviendo y durante el registro agrega tu información bancaria dirección de facturación para poder recibir pagos a través de la aplicación las cuentas de ahorro las tarjetas de débitos prepagadas y las tarjetas bancarias recargables no son válidas o sea debe tener una cuenta de cheque recuerda eso muy importante nos tomamos muy en serio la protección de su información personal y obviamente no van a estar vendiendo ni estar divulgando tu información así que por allí está bien chévere ahora ¿en qué categorías puedo realizar tareas de Tax Rabbit? puedes realizar tareas en más de 50 categorías y utilizar una variedad de habilidades en un día determinado vea en las listas de categorías aquí ya se las nombré anteriormente aquí salen muchísimas dice montaje de muebles reparaciones en el hogar electricidad carpintería básica fontanería fijado en la pared montaje de TV pero son muchísimas más mi amigo muchas gracias por llegar al final de este video espero te haya gustado esta nueva aplicación para que tú ofrezcas tu servicio y puedas seguir trabajando siendo tu propio jefe recuerda que también tenemos videos de otras aplicaciones de delivery de cómo trabajar en Uber y por supuesto de los staffing recuerda que tenemos una lista de reproducción con todos los tipos de trabajo que puedes hacer aquí en los Estados Unidos así que espero que te haya gustado esta aplicación y por supuesto nos vemos en la próxima recuerda que si no te has suscrito a nuestro canal no olvides de hacerlo es totalmente gratis y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este y de todas nuestras aventuras nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima